Hola chicos, ¿cómo están? Hola, bienvenidos nuevamente a esto que es Juegos con... Es el nuevo canal, es el nuevo canal. Juegos con... Juegos con... Bienvenidos, seguimos jugando Banjo-Kazooie, ya estamos en la recta final de este mundo. Exactamente, el... ¿Cómo? A ver, dilo, dilo por favor, porque estábamos en el Oxxo hace rato y me contó que un amigo suyo dijo... Tiene una expresión muy chistosa, güey, de que es el amigo de ese amigo locochón, güey, que le pasa... El... El héroe... El héroe que... Que pasa el pack a todos los chavos... Eh, no estaba aquí, güey, qué pedo. Ah, ok, ya. Sí. Ay, 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 este... Que le pase el pack a todos los chavos. Sí, a los chabelardos. A los chabelardos, sí. Y... Ah, cabrón. ¿Qué ganaste? Ay, cabrón. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Me mentiste! No, es que... Eh, wait, es que tenías que ver... ¿Ya estaba la estatua ahí? O sea, ¿no está en un... como en un costado o una cosa así? Sí, estaba en ese... en ese lado, pero no. ¿Ya lo... ya le disparaste? No, se me hace que como me mataron, me tengo que regresar a la primera, güey, que creo que no hice. Ay, qué flojera. Sí. Bueno. Y es... Here we go, porque es un tour... Es un tour completo por todo el mundo, ¿no? Ah, sí, pero está cortito el mundo, así que no hay que... Ah, bueno, pues decías de tu amigo, ¿no? Ah, sí, es el... el... el héroe. Le llamamos al héroe, porque... Le pasa el pack a todos los chabelardos. Entonces dice, ¿qué pedo? Traigo internacional y tengo local, güey. ¿Qué quieres acá, güey? ¡Ufa! O sea, lo presumo como si fuera un... un salesman acá. Es como si fuera alguien que vende carros viejos usados. Acá tiene esa... esa labia, güey. Entonces dice, ufa, te voy a pasar un pack bien tremendo, güey, que te va... Que te va a dejar las verijas como bulubo, güey. ¡Guau! Daba... daba más risa, güey, cuando estábamos enfrente del bulubo, güey, en el Oxxo, güey. Sí, pero es que... ¡Pon la... pon la imagen del bulubo, güey! Cuando dije... cuando dije como bulubo, sí. Te la va a dejar como bulubo. A la torre. Yo... yo sí estoy de... te lo voy a dejar como bulubo. Yo me quedo en mi imagen... Como bulubo. Sí, como bulubo. O sea, te lo deja así como... el bulubo está como aplastado. Yo sí. Así me estoy imaginando. Haciendo como la forma de los dedos. Sí, sí. Así es cuando dijo como bulubo. Ok, escala estas cosas, porque ahí hay notas. ¿Ahí hay notas? Sí. En la cima de estas güeyas, hay notas. En este no. No, en este no específicamente, pero era encima de varios de estos. No, era en una nomás. ¿Es en una nomás? Sí, en una nomás. Fíjate. Fíjate, locochón. Qué loco. ¿Sí? ¿Es en serio? No, no. Ay, ay. Lo digo, no lo digo, lo digo reafirmeando, reafirmando, perdón. Reafirmeando. Sí. Reafirmeando. De hecho, junta de esas vidas, ¿no? Sí, sí, no vaya a ser. No vaya a ser exactamente. Que te dé... Que me dé el patates. El tamafrán. El pastafrola. Esa cosa también. Eh... Pero como bubulubu. Como bubulubu. Ah. Como la forma de bubulubu. Güey, como bubulubu. A mí me da risa, güey. Es demasiado. Es muy estúpido. Sí. Estupidísimo, güey. Me da risa, güey. Hora de la choza. Ese... Ese muchacho, si alguna vez tengo un canal por mi cuenta, güey. Sí. Lo invitaría como... Como co-host acá, güey. Sí, güey. Porque se le ocurre cada cosa al muchacho, güey. Mira. O sea... Como... Como... Un... Una situación muy particular. Ajá. Es curioso porque... Eh... He visto que la gente que es carismática... Eh... Eh... En persona. Cuando le pones a veces una cámara o un micrófono. Ah, sí. Ah... Pero es como me frustra eso, güey. Es como que, güey. Yo soy una papa, güey. Cuando estoy en persona, güey. Pero cuando estoy en... Soy más... Entretenido. No, así no es. Ahí, ya, ya. Ahí está, ahí está. Ahí la llevas. Ahí, ya, ya. Ahí la llevas mi homie. Ya, ya, ya. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahorita... Cállate, cállate, cállate. Aguantala, aguantala. ¿Quién... ¿Quién esas...? Fíjate, ¿quién... ¿Quién podría ser así, güey? Porque... Se me viene a la mente... Varias personas que me han dicho de que... ¡Ey! Quiero... Quiero aprender a streamear y cosas. Soy bien chistoso y eso. Ajá, sí. Y efectivamente son chistosos, güey. Bueno, lo que cabe, ¿no? De la palabra. Sí. Este... Pero al momento de cuando... Ya le toca hacer eso frente a una cámara... Como que no se traduce bien su chiste. Ay, cabrón. La cagué por acá, güey. Por ejemplo... Eh... En micrófono, en micrófono... Eh... Hace... Ya hace algún tiempo atrás. Ajá. Eh... Algún tiempo atrás... Perdón, solo estéreo. ¿Qué? Yo... Por ejemplo, yo cuando... En su momento me encantaba porque... Pues... Aunque es muy chistoso y todo lo que tú quieras. Al momento de que... Cuando ya nos tocó, por ejemplo... En un... En un podcast. Ajá. Cuando es estar sentado y tener que ser chistoso frente a una cámara... Por una hora. Ajá. Ya... Pues... No es igual. Porque pues... O se aburre y dice... Ah, quiero hacer otra cosa. Y ya se va y... Y se hace... Ser chistoso por otro lado. Por otro lado. Pero no es... No se le ocurre ser gracioso adentro... Enfrente de la cámara o enfrente... Mira, esa es la única güeya que tiene... Neta. Ajá. Pero como copo huevos... Pues... ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldito Dead Zone de tu control! ¡Me caga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Odia el juego, no al jugador. ¡Ja, ja, ja! No, pero ninguna y otra güey. Le estoy echando la culpa al control. ¡No! A ver... ¡Ajuy! ¡Ajuy! Ya nomás me faltan cinco que ya las vi. Ajá. Ya. Ya. Esas son. Simón. ¡Ajuy! ¡Ujú! ¡Regáñalo! ¡Ajuy! ¿Y para qué? ¡Y todo para qué! ¡Y todo para qué! ¡Usa invencilidad! ¡Para que sea tu amor! Vamos a ver. A ver cuánto más dura. Simón. ¡Ah! No. Había un truco con esto, ¿no? Podías quitar y poner. Ajá. Mira, pero ya completé las cien. Oh, nice. Vaya, vaya. Vaya, vaya. 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 Hueón culiao. Ahí está. ¿Ese? ¿Sí? Está ese. Solo nos falta una pieza. Una pieza y ya. Este, nomás nos falta ahí. No hay presiones. Ajá, sin presión. No hay ninguna. Au. 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 Deja de pegarle jal. Sí, el jal está aquí. Sí, el jal ahí está pegándome en mis espaldas. Au. Ahorita nos vamos de la casa de tu tía. Ahí estamos hablando los grandes. A ver, allá estaba, allá estaba. ¿Qué? Aquí. No, está loco. Está enfrente del laberinto, ¿que no? No, está enfrente de la tortuga. ¿En serio? Sí, sí, sí. Oh. No, no enfrente, está atrás. Atrás de la tortuga. Ándale. ¿Te acuerdas? Ah. Ahorita que hice un detour bien feo. Ah, shit. No, no, no. Ah. Don't you fucking dare. No. Mira, ya no hay que, ya no hay presiones. Ya no, ajá, sí, ya. Ahora que lo estoy pensando, ya no hay tanta presión. Ah. Solo, solo tendrías que volver a hacer toda la ruta de las. Del, sí, es lo que me da hueva, wey, principalmente. Oh, mira. Mira, mira, este pendejo. Mira, ¿ves este? This little fucker. Miras este cara de verga. Pues mira. Ahí está, ya. Es que, es que le llevo groserías para que se muera. Todo así te entendiera. Ajá, es que. Ah, ya. Ahí está. Es que. Es que. Ya llegó el. Ya llegó el. Le tiró de, le tiró de la madre. Le tiró de la madre, wey. Porque ha sido un cagazón. Esa madre, wey. Me caga bien, zarra, wey. He visto a Spirron, vas a decir. Ajá, sí. He visto el lugar. No, pues también a mí me la ha cagado, wey. Chale. Pero, sí, ya básicamente la, 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 la. El mapa ha sido completado. Sí, es como que. La misión ha sido completada. El mapa ha sido finalizado. Y mientras me muero, porque se puede hacer esto mientras. Mientras. Mientras estoy. Estoy muriéndome. Ajá. Vamos a perder la vida. Me encanta porque sale el pajero. Eh, qué pedo. Ah, se murió. Yo también. Ah, te moriste. Ah, pues yo también. No, your best note. Ok. Es ahora cien. Bien. Ya, ya logramos este mundo. Como lo ven, chicos. Oh, mira, nice. Chicuelos, ya nos terminamos este mundo al cien por ciento. No, sí, creo que sí fue al cien por ciento, wey. Sí, incluso, creo que incluso agarraste las. A ver. Los jolicon. Ver totales. Son. Esa es Grutilla. Ok, ok, ok. Esa es Spiral. No, wey. Ya, cálmate. Ah, pedo. Me, me va, me va a torturar. A ver, mambo. Ese noventa y nueve me va a torturar toda la vida, wey. Sí. Treasure Throw. Black and Scarlet. Mira. Uh, sí. Ah, mijo. Pelada. Ok, siguiente. Es Precisi Peak. Precisi Peak. Sí. Fresoso, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, el fresoso. Ah. Oh, Dios. Sí, nomás que me quiero acordar cómo chingado se llega. Buena pregunta. Era, es por aquí. Uh, uh. Aguanta. No había nada por los lados. No, verdad. Ah. No diría. Probablemente. Ok. Mira, a ver. Ah, el sombrero, me habías dicho que había un truco. Sí, había un truco de speedrunero que este sí te lo juro que no lo chequé en speedrun, me salió de chiripa. Ajá. Bueno, no chiripa, pero dije, hey. De morrito decías, hey, eso suena lógico, lo voy a intentar. Y, pues, a ver si me sale. Y luego ya lo viste después que había gente que lo hacía. Oh. Eso. Oh. Viste. Casi llegó. Sí, llegar a la mano, güey. Oh, shit. Oh, Dios. Sí, sí, sí. Es demasiado tentadoramente cerca. Ah, shit. Es que tengo que agarrar la última. Agárralo a la orilla. Ah, de la orillita. De la pura orillita tengo que agarrarlo, güey. Sí. Ahí está. Oh. 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 Ya lo voy a regresar. Sí, ya lo había logrado. Sí, güey. Pero sí, es posible. Sí, sí, es posible. Un último intento, si ya no lo logro, ya, pues, a la mierda. Es que entraste en pánico, viejo. Entraste en pánico. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ok. Normalmente... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué usaste el...? Yo no hubiera usado la caminata de... ¿Usarías este? Sí. Sí, pero... ¿Por qué usas la caminata de Wakazui? Ok. El chiste de este es que había una manera de que caías desde el techo, güey. Oh. En la otra parte, y llegabas a ese hoyito, güey. Sí, pero tenías que ir bien adelante del juego, ¿no? Ajá, sí, más adelante en el juego, pues, y nomás para adelante. Para verse mamón, no, para... Para... Para lucirse en el juego, el muchacho. Sí, ándale. Para ver si el Twinkie se digna de decir, guau, chinolas, al fin eres bueno en un juego. Creo que ha quedado implícito. ¿Cómo? Creo que está implícito desde hace rato. Ok. Que he dicho guau. Vaya, vaya. Al menos estoy impresionado, güey, Twinkie. Estaba impresionado a largo rato. Sí. Gracias, gracias. Mira, ¿viste el osito que estaba haciendo? Sí, gracias, gracias. Así estaba yo. En el próximo episodio, vamos a abrir más puertas. A ver si podemos abrir la puerta de su corazón. Eso iba a decir. Spoiler, no podemos. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y recomiéndanos con tus amigos. Igualmente, si deseas participar en nuestros directos, entrar a llamadas exclusivas para escoger lo que hacemos, o ya mínimo que aparezca tu nombre junto al de estas guapísimas personas de aquí arriba, entra a Patreon. Links en la descripción. Hasta luego.